Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en De Frente a la Noticia, a la Verdad y con ustedes. Pero hoy tenemos un reportaje que seguramente les va a llamar mucho la atención. Y es que, bueno, ya se está acercando la primavera, comienzan las personas a prepararse para ir a la playa, para verse bien, con ropa más ligera, pero ¿saben qué? Sobre todo para sentirse y verse mejor. Así que, bueno, sencillamente tenemos que buscar también una forma diferente de lograrlo. Y es justamente cosas como esta la que vamos a ver a continuación. Disfrútenlo. Se ha convertido en uno de los instrumentos más poderosos a la hora de hacer ejercicios. Solo tienes que ver el rostro de todos los que participan para entender cuánta dedicación se necesita. ¡Ya, let's go! Es CrossFit. Y esa sola palabra representa mucho. Dedicación, disciplina, eficiencia, seguridad y la definición más importante, The Sport of Fitness, el arte del ejercicio. El CrossFit es un ejercicio que ayuda mucho a fortalecer la mente, no solamente el cuerpo, pero es también bien divertido. Es para personas no que son deportistas, pero que están tratando de cambiar su ejercicio, de hacer algo más divertido, algo diferente, que no se hace en un gimnasio convencional. Nuestras cámaras fueron permitidas durante varias sesiones en CrossFit Gables y el nivel de intensidad se podía palpar. Solo tiene que escuchar a la instructora Jessica Rodríguez dar instrucciones durante movimientos un poco complicados, pero ella siempre atenta. Sobre todo, pudimos observar cómo los ojos de todos los instructores monitorean muy de cerca cada uno de los movimientos de los presentes. Y para aquellos que dudan de sus capacidades como atleta, escuchen atentamente. Va a ser para todo el mundo, no necesariamente personas jóvenes, pero cualquier persona que nunca ha hecho ejercicio o alguien que es deportista. Hay diferentes niveles. Si no puede hacer algo muy fuerte, se puede cambiar. Debemos mencionar que el CrossFit es más que cargar pesas. Es estar en constante movimiento, utilizando músculos que seguramente no sabía que tenía, pero siempre bajo la supervisión de instructores certificados. Nosotros trabajamos también con personas que tienen deficiencias y tenemos los instructores que también no solamente son certificados en ejercicio, pero también en métodos de estirarse y en fortalecer los músculos. Nosotros sabemos, cada entrenador que está certificado, sabemos quiénes son quiénes y trabajamos al nivel de la persona. Digamos que hay un atleta que viene de colegio, profesional, trabajamos con ella a su intensidad, mientras que una persona de tercera edad o con una lesión en codillo o algo, trabajamos con ella en una intensidad menor, sin riesgo de lastimarlo aún más. Por supuesto que el ejercicio tiene que ser combinado con una alimentación balanceada para tener los resultados deseados. Nosotros hacemos muchas clases de nutriciones, tenemos un plan que se llama el plan de Paleo, y también decimos que es 80% nutrición y 20% ejercicio. Claro, hay personas que vienen cuatro veces a la semana y ya por el quinto día no pueden mal, y es sinceramente porque no han comido bien. Aquí se enseñan que hay que comer una dieta bien saludable y en grandes cantidades de comida. Definitivamente que el CrossFit es una excelente opción si quiere tener salud y mantenerse en forma. No espere más y dese la oportunidad. Bueno, esta es parte de lo que debemos hacer, pero la otra, como comentaron allí justamente, es seguir la nutrición, y ya que hablamos de eso, por cierto, este es el mes de la nutrición. Ahora vamos a aprovechar entonces para darle la bienvenida, porque hay muchas preguntas acerca de este tema, a la nutricionista Rocío García del Jackson Memorial Hospital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Y fíjate que me llamó mucho la atención de este reportaje del CrossFit, que de verdad es una muy buena opción para personas que quieran verse, sentirse mejor y sobre todo ganar un poco también de mejor tonicidad muscular. Pero hablaron de la nutrición. Si no va de la mano de la nutrición, ¿qué puede pasar? Primero que nada, cuando uno hace ejercicio, utiliza más calorías de las que el cuerpo regularmente necesita para funcionar. Entonces cuando uno hace ejercicio al quemar más calorías necesita alimentarse mejor. Obviamente una dieta balanceada es clave para poder tener la energía necesaria para poder hacer esos ejercicios. ¿Y qué es una dieta balanceada realmente? Porque hay gente que dice, me voy a poner a dieta y entonces de verdad no come nada, o lo que come es prácticamente lechuga porque quiere rebajarse muy rápido. ¿Qué es una dieta balanceada para poder ver los resultados? Una dieta que consiste en proteínas, que serían todo lo que son las carnes, el pollo, el pescado, vegetales. Y granos. ¿Y los carbohidratos? Vienen en los granos. Vienen en los granos, pero entonces serían carbohidratos sanos como cuál, por ejemplo. Como el arroz integral, cualquier tipo de pan integral, evitar todo lo refinado, lo que son los bizcochos, las galletas, los dulces. Ahora a mí me llama también la atención, dicen que es muy importante, que uno debe ver cuando va a comprar un alimento, pues la etiqueta de los datos de nutrición. ¿Eso lo debemos hacer en nuestra vida día a día? Por supuesto. Hay muchos, no hay muchas regulaciones por la DFDA cuando se trata de lo que se puede poner en la caja, en el producto para el marketing. Entonces uno tiene que leer lo que dice atrás los ingredientes. Los primeros cinco ingredientes son los ingredientes que más contiene el producto. En esos cinco primeros ingredientes no se debe encontrar el azúcar. Ok. Otra forma de que le llaman al azúcar es el corn syrup. Ajá, exactamente. Esas son las cosas que debemos evitar. Ahora, a mí me llama la atención mucho también, justamente ya que hablamos de salud, porque según unos recientes estudios, las personas que comen pescado al menos tres veces por semana tienen menos riesgo de padecer cáncer de colon, pero también puede reducir las enfermedades del corazón. Ahora, según este estudio realizado en la Universidad de Vanderbilt, en específico las mujeres se benefician más al comer pescado, ya que ayuda no solo a desinflamar el colon, sino a evitar que se formen pólipos, los cuales pueden llevar a la formación del cáncer. Esto es cierto, el pescado realmente ayuda, entonces, no solamente a sentirnos mejor, sino también a la prevención del cáncer. Por supuesto, porque es exactamente ese proceso. Evita o reduce la inflamación. La inflamación no es buena ni para el colon ni para el corazón. Ahora, por ejemplo, en el caso del pescado, ¿es bueno comerlo el pescado o sencillamente podemos comprar las cápsulas que vienen de fish oil, que llaman el aceite de pescado? Puede comer el pescado. Ahora, si ya hay una patología, siempre se recomiendan más dosis, y ahí es cuando viene en mano el suplemento. Bueno, pues entonces a comer bien, que es lo más importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, muy importante la información que nos da, sobre todo para vernos y sentirnos bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pero ahora vamos a dar un giro de 180 grados, amigos. Y nos vamos a ir a una cosa bien distinta, y estoy segura que a ustedes les va a llamar bastante la atención. Ustedes creen que en la energía, pues en la energía puede hacer muchas cosas en el cuerpo. En la capacidad sensorial del cerebro está, por cierto, curar. Bueno, hay un hombre que se llama Brad So, y es croata, y cada año tiene miles de seguidores, porque aseguran que es capaz de hacer milagros a través de la vista. Los invito a conocer a Brad So. ¿Será posible que alguien pueda curar o resolver el problema de otra persona con la sola fuerza de la mirada? Este es el caso de Brad So. Un hombre que, aseguran, posee la extraordinaria habilidad de transformarse en un conducto de energía que afecta positivamente a las personas que lo siguen y que lo van a ver. A este don lo llaman la mirada silenciosa. Una mirada que dura cada vez que se presenta entre cinco y ocho minutos. Suficiente, dicen, para transformar, para mejorar la vida de los presentes. Esta habilidad que Brad So posee para sanar no solo el cuerpo, sino diferentes aspectos de la vida de las personas, sitúa a Brad So más allá de cualquier calificativo. De acuerdo con el doctor neurolingüista Octavio Pino, lo que hace Brad So tiene una explicación científica. ¿Y por qué se puede hacer eso? Se puede hacer porque el cerebro es tan vasto y tenemos zonas del habla conectadas y esas zonas del habla las conectamos a la zona occipital temporal donde se accede a la energía cósmica, se puede crear la red neurológica y puede haber una sanación en algunas personas. No se va a decir que todo el mundo se va a sanar, pero todos nosotros tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Es decir, que el cerebro está diseñado de tal modo que es un artefacto que se autorregula y se autosana. Y la física cuántica nos está diciendo hoy día que cuando el electrón salta del nivel X y hace el salto cuántico y se convierte, y termina con su dualidad, y es ya no un electrón, no es una partícula subatómica, sino también es una frecuencia, esa frecuencia se puede transmitir a través de los ojos, a través del habla, a través de tocar a la persona. Brad So es un hombre de origen croata y fue a partir de 1995 que decidió poner al servicio de la gente su extraordinaria facultad. No hace sesiones personales y tampoco acepta dinero. Pero cada año recibe grupos de entre 50 y mil personas alrededor de toda Europa y últimamente también en los Estados Unidos. Todos llegan a sumar más de 200 mil seguidores cada año. Bueno, cada vez que él viene, vengo yo. Aparte, tengo muchos ideas respecto a él, que los miro diariamente. Y le pido mucho por mi salud. Una vez vino Condor de Muel aquí, un acceso grandísimo, y le pedí por favor que me ensalara y fui ensalada en el momento. Otra vez recibí una ensalación en mi casa por mediación de una película de él que tuve meses que no podía caminar. ¿Cómo se siente después de salir de una sesión grupal con Pratso? ¿Verdaderamente cambia la vida? ¿O solo se trata de un efecto pasajero? Para mí representa el sol, el universo. ¿Qué siente usted? Yo siento que él eleva la energía de la sala a llevarnos a estar unidos con Dios. ¿Se siente diferente ahora? Ahora que ha salido, me siento más confortable, más relajado, mucho mejor. ¿Cuánto tiempo cree que le va a durar esta sensación? Yo espero que me dure para toda la vida. ¿Usted ha sabido de alguna curación o alguien que haya...? Sí, una amiga mía tiene una curación hace poco y sé que ella tiene experiencias... No puedo hablar por ella, pero es muy bonito. ¿De qué se curó? De un dolor que tenía muy intenso en las piernas. Pero es que yo entiendo que la curación espiritual es muy importante, no venga de brazo, venga de... viene de Dios la mente. De hecho, el doctor Pino está escribiendo un libro en el que aportará los estudios científicos y espirituales para entender de manera práctica el don de brazo. Es decir, que estamos empezando a entender lo que los sanadores antiguos hacían, pero ahora con los instrumentos científicos que tenemos, como la neurorretroalimentación, la resonancia magnética, etcétera, estamos podiendo ver en el cerebro dónde se están creando las nuevas redes neurológicas. Y ese es el propósito de mi libro. De acuerdo con el doctor Pino, el planeta Tierra está entrando en una etapa electromagnética mucho más fuerte, por lo que las transformaciones que brazo puede hacer en la vida de muchas personas va a ser más notorio. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Verdad o ilusión? ¿Le creen a brazo o es sencillamente el poder de la mente de todos nosotros que está justamente la clave para curarnos y para ayudarnos a sentirnos mejor?